Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo de Borderlands 2. Hace muchísimo tiempo que no lo retomamos. Estoy con Dar ocho. Beto. Hola, saludos, gente. Muy buenas. Y la verdad es que eso, que está hace muchísimo tiempo que no volvíamos a Borderlands. Yo ya tenía unas ganas tremendas. La verdad es que sí. Además, con todo lo que te falta por ver, en cuanto nos vayas pinchando el punto y avancemos la historia, más vas a querer. Le doy ya. Aparte, nos quedamos al principio, al principio. O sea, no habíamos ni llegado todavía a Santuari. O sea, fue nada. ¿Dos capítulos? ¿En qué podemos hacer en dos capítulos? Entre poco y nada. Pues ya te digo. BORDERLANDS. Hacía mucho tiempo. El camino de Santuari. Coge el adaptador de Iperion, consigo un vehículo y ve a Santuari. Muy bien. Yo voy a mirar un momentito esto de los frames, que me está volviendo loco. Si tengo sincronización vertical, no me mares. Consigue la... Vale, que tenemos varias misiones... Ya. Listo. En el mapa. En el mapa. O sea, que hay que ir todo recto. Pues vamos allá. Claro que hay varias misiones... Varias misiones activas, entonces me pierdo un poco. Si, si. Oh, ahí va. Aquí te dejo abierto esto, pues si quieras monexiones. Uff, casi. Ah, se me había capado. Ah, estaba de menos a mi bichito. Bueno, que sepas que he tenido la oportunidad de ver a tu clase muy OP de nivel. ¿Si? Y la lía pardísima, eh. ¿En serio? Pero muy bestia. O sea, es cuestión de que llega tu robot al que tienes invocado y él solito se limpia todo lo que le echen por delante. ¡Buah! ¡Uh! ¡Qué de peña! ¡Dios! La verdad es que míralo por ahí. ¡Holo! ¡Qué toña! Ahora recoge el pelo. Además de ser un adorno espectacular para un sobredor, esa muestra servirá perfectamente. ¡Búscame más si no te importa! Vale, que teníamos... Teníamos varias misiones. Ok, pues... Voy lleno. A ver... Esta del pelo de los torosimios, si no me equivoco, había que pillarlo matando torosimios con golpe cuerpo a cuerpo, ¿eh? A ver... Estoy suponiendo que no recuerde yo a malo. Vale. Voy full. La de los simios, ¿cuál es? Eh... El nombre no tengo ni idea, pero tiene que ser algo de pelo de torosimio o algo así. A ver, a ver... Se... Esbirro... No. Se les va a caer el pelo. Consigue pelo de torosimio. Recoge pelo de toros... ¡Ah! Y hay que matarlos cuerpo a cuerpo. Tendrás que habilitarlo con disparos y luego rematarlos con un ataque a cuerpo a cuerpo. Mmm... Cachis. Esbirro de reduciente armadura. A ver, a tienda de escudos de... ...Pristor. El camino santuario. Vale. Buah. Dios, las alas esas como molan. ¿Alas? Tien, te salen unas alas verdes súper chulas. Ah, lol. Ya lo verás. Sí. Aprovecharé para verlo en tu gameplay. Yo no me puedo ver ni nada. Bueno, pues ya está. Uy. Eso no estaba sonando bien. Vale. Piamos por aquí. Eh... Entonces... Vale. Vale. ¿Qué pasa? No, que estaba viendo lo de si había más bichitos de eso. ¡Uff! ¡La virgen! ¡Es la virgen! Es que esto de ir con esta desproporción de nivel es una... Es una burrada. Es una locura, eh. Vale. Hay que pillar esto. Vale. Bueno. Una forma de que puedas hacer rusheo. Sí. La verdad es que sí. A ver... No hay que salir por allí fuera. Estoy pillando cositas por aquí. Ok. Voy llevando yo esto al lugar. ¿Por qué pegará estos giros tan raros la cámara? ¡Uh! Vamos a ver. Opciones. Vídeo. 72 con uno. ¡Uh! Espera. Voy a tirar cositas. 72. No. Mierda. No quería equiparme eso. Vale. Ahora va un poco mejor. Eh... Pillo munición de aquí. Que esto gasta como un animal. Ejecutando cambio de fase. Me encanta. En serio. Estoy viendo lo de las armas. A ver. ¿Cómo se tiraba? Aquí. Joder. No lo veía. A ver. Este... Este escudo no lo quiero. No. El modelo infierno está chulo. Y el armamento... Vamos a pillar... Mechiles, por ejemplo. Dejar. Dejar. Cualquier estación de bus. Súbete a uno y úsalo para... ¡Oh! ¡Coches! ¡Hola! ¿Te llevo a algún sitio? ¡Oh! Típica pregunta. ¡Qué guay! Allá que vemos. Perdón. Aún tengo la L. Jajaja. Vale. Prepárate porque esto... No lo enseñan en la autoescuela. Vamos a ver si me acuerdo cómo se esprintaba aquí. ¡Wiii! 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 Ahora ve a Sanctuary y busca a Roland. Querrá conocer a quien se ha atrevido a plantar cara a Jack el Huapo ya sobrevivió. Hola a todos. Cuidado. ¡Gracias! ¡Estoy mal! ¡Y su disco! ¡No hay barbaridad! ¡Ya tengo la piedra! ¡Y la enemigía! ¡La moralidad! ¡La ambición! ¡La belleza! ¡No lo haré! ¡No lo haré! Aunque le haré! ¡No le haré! ¡La dignidad! ¡Se me olvidaba mencionar la dignidad! ¡Degnidad! ¡No le haré! Ya que el guapo es demasiado. Es un crack, en verdad. Eh, los bichos voladores, eso. Están muy lejos. Vale, voy a bajar de aquí. ¡Bam! Ahí tenéis a la buena de... ¡Bam! ¡Tad, te voy a posicionar! ¡Uhhh! ¡Ah, Dios! ¡No te he grabado! ¡Me llamo Roland! ¡Ya también busqué la cámara que buscó! ¡Hasta que formé los invasores cargesíes! ¡Ya te contaré cuando vuelvas a Sanctuary! ¡De momento necesito tu ayuda! ¡Mis hombres me han dicho que el cabo Riz no ha traído el núcleo energético necesario para mantener los escudos de la ciudad! ¡Vale! ¡Vale! ¡O sea que tenemos que hacer de niñera! ¡Hay que ir a buscar a alguien! ¡Bien! ¡Hazle caso! ¡Puede ayudarnos a derrotar a alguien! ¿En qué juego no haremos de niñera? La verdad es que sí. Siempre hay que buscar a alguien. Siempre hay que salvar a alguien. Si yo me equivoco. A la derecha, ¿no? Sí. Creo que hay que ir a pie. ¡Ah, no! ¡Hay que ir hacia abajo! ¿En serio? ¿Y si das la vuelta por el otro lado? No, no se puede. ¡No! Tiene que ser por aquí. ¿Por qué? Mira, Torosimios. Viene bien. Ah, pues sí. Vaya. Mierda. No. Lo ha hecho el escudo, eh. A mí no me da tiempo de hacer nada. A ver si le consigo pegar cuerpo a cuerpo. ¡No! Ya fue atrás, guarde. Creo que vas a tener que pegarle el escudo, eh. Yo me mantengo lejos. No puede ser. Ya, vale. Espérate aquí. Vale, se lo ha soltado. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. Llevamos dos de cuatro. Genial. Qué buena. Ah, o sea que... ¿Tengo que elegir a quién darle las cosas? Sí. ¿O un francotirador? ¿O qué me había dicho? ¿Una escopeta? Uh. Uh, uh. Dependerá de tu estilo de juego. ¿Quieres tener algo a distancia o algo... ...a corta distancia? Hola. ¿Qué canta? Dice uno. ¿Y armas quieres a lugar para la carne? Nada. Tu robot que conste es que lo estoy viendo matar de un golpe, eh. Sí, sí, o sea... Vamos, está aún falla. Mi robot. Eh, 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 eh. Hay uno arriba. Nada. Murió mi robot. ¿Quién es? Este de aquí. Muere ya, hombre. Eh... No. Está pasando lo mismo que a mí. No sé por qué, pero esa mierda explota. Wiii. Wiii. Vale, ya lo tengo. ¿Lo tiene? Perfecto. Tengo curación. Vale. Tengo curación. Vale. Estupendo. Bueno. Pues... Ahora... O sea... Podemos coger la... O sea, continuar hasta completar la misión esta principal. O entregar. O entregar. Claro. Y ya, cuando toque entregar, tú decides cuál te compensa más. Si el franco tira dos o el otro. En serio, esto es la leche. O sea, no tengo que hacer nada. Me pegan y se mueren. Las alas. Son las alas. Yo... En serio tengo que ver esto porque desde mi punto de vista obviamente no lo puedo ver. Tienes unas alas verdes que son súper preciosas. O sea, te lo digo así. En serio. Gracias, supongo. No, pero ya además es que mola mucho porque es que te tocan y es como instadeleteo. Hombre, también influirá el tema del nivel, obviamente. Obviamente. O sea, soy nivel siete y tú eres treinta y siete, ¿sabes? Lo que no entiendo. ¿Es una habilidad o qué es? Pues espérate que lo miro. Seguramente será habilidad. Vamos a ver cómo se miraba esto. Hola! Ah, ¿qué es esto? Toma dao! Vamos, que se acercan a ti y es que no te hacen nada, o sea Ahora estoy viendo las alas Las veo rojas Sí, son un rojo-verde extraño Vale, vale A ver, según esto Tiene que ser una de las dos que tengo, una de las dos últimas Una es, digamos, la habilidad final de un árbol de talento Que pone que la habilidad de acción aumentada O sea, habilidad de acción aumentada, que esto es como la ultimate, ¿no? Ahora pues supongo que durará más tiempo Y la fijación en fase, que es lo que hago yo, que lo pongo en una bola mágica o algo así Ahora cubre de slag, electrocuta y corroe a todos los enemigos cercanos Pero tiene que haber otro que es Fenix Desolador Que pone que en la habilidad de muerte, si mato a un enemigo Inflijo daño ignio y corrosivo de manera continuada a los enemigos más cercanos durante un breve periodo de tiempo El daño se basa en tu nivel de... y el nivel del Fenix Desolador No sé cuál será de estas, pero alguna es la que me está activando eso Pues mola mucho Yo acabo de subirme un puntillo que tenía para el mecha este Para mi buen amigo A ver, se supone entonces ahora... Tenemos que... El camino santuari Sí, ahora hay que llevar al... Ahora hay que matar Eso es O sea, matamos por el camino a unos 20 En venganza por el pobre hombre este que ha muerto ahora Y tendremos que llevar lo que hemos recuperado a la ciudad principal ¡Farfalla, vendetta! Quizás P quede ignorante La vendetta sé lo que es, pero la farfalla... Farfalla es mariposa en italiano Claro Ah, qué bonito O sea, mariposa vengativa Vengadora, sí Vengadora Farfalla, vendetta Eso también salía en un capítulo de los Simpsons Mola ¡Wii! Quien está gritando tanto muere, muere, muere por ahí hombre Tiro por aquí Pfff Este muerto Uuuh Pero que hace Muerto Madre mía El robot, ¿sabes? Dale, dale, dale Te lo he dicho, sé que mira, llega, colleja, muerto La niña de ahí, matadla, será capullo Pero que soy una niña pequeña En mi pantalla En mi pantalla, eso se ha traducido como aniquilada la mecanomancia Buah Ha sonado más épico en el mío que en el tuyo Oye, quita la niña del medio sello, ¿sabes? Pobrecilla, si soy solo una niña Dale, dale, dale ¿Quién me está dando? Allí Muerte y destrucción No veo nada, ahí está Muerte y destrucción Vale, pillo por aquí el dinerillo, que luego te va a venir bien No viene bien a cualquiera realmente, pero bueno Pillo el núcleo Está aquí Uh, que no ha muerto Muerte ya, hombre Vale Eh, consejo Luego más adelante empezaremos a coger un material, que es como un lingote morado llamado Eridio Sí Que hay que recoger tanto como se pueda Vale Es como una especie de moneda especial para comprar cosas especiales Entre las que se incluyen, por ejemplo, el aumento de espacio en escenario, aumento de cargador en armas, todo este tipo de cosas se compra con el Eridio Nada Y hará falta Ok Entendido Luego cuando lleguemos al final del juego, descubrirás que el boss final se puede farmear, como te decía Y suelta un mogollón de Eridio ese boss Ok Hola Para mí es bueno Venga Espérate Dale, dale Vale, aquí tengo una granada, que lo mismo te vale No lo sé, yo estoy viendo como mata a mi bicho Dale, dale Míralo, míralo No, no, si es que yo no hago nada, o sea, yo, yo... Ánimo Tú puedes Vale Vale Bueno, pues nada, me he quedado atascada Tengo liquidado a toda esta parte del mapa, los 20 enemigos ya están muertos Creo que no se nos escapa nada, ¿no? Hay uno aquí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ah, un grandillo Esto, vale Vale Yo sigo mirando las cositas que había por aquí Nada Dineros A ver, espérate porque subí de nivel antes Yo nada, yo todo lo que tenga que ver con mi bicho Estás subiendo de nivel a ritmo... Estás subiendo de nivel a ritmo... A ritmo chachi, eh O sea, has empezado el capítulo en nivel 6 y ya eres nivel 8 Sí Sí Sí, sí, sí Está bien, está bien Vale, nada por aquí Nada por aquí Bueno, pues yo voy a aprovechar para lanzarme cual valiente a preguntar a tus espectadores ¿Qué les está pareciendo el gameplay? ¿Están contentos de que haya retomado Marina la serie de nuevo? Este tipo de cosas podéis ponerla por los comentarios, por ejemplo, darle likes a la muchacha que esto le da más a ella mucha alegría, luego se pone contenta cuando ve likes y participación en el vídeo Hombre, la verdad es que sí, siempre viene bien Que la gente te diga que lo estás haciendo bien, ¿no? Claro A ver Oh, ese me gusta ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Uy, dios mío Hmm No Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? Munición Gracias Vale Ok. ¿Listo? Si. Ok. Seguimos. Hacia Santuari. Bueno, en realidad hay que contactar con el tenis... Ah, no, pero eso es para lo de la piel, ¿no? Si, aún... Bueno, espérate. ¿Por quién te decides? ¿Por Hammerlock o por el robot? Pues... No lo sé. Supongo que más rollo escopeta. O francotirador. Ay, es que no lo sé. No lo sé, en serio. No, venga, la escopeta. De cualquiera de las maneras, en Santuari están los dos personajes, así que... No, pero supongo... Qué bonito. Hola, ¿qué se te me ha dado? No, pero es que más que nada aquí es ir a saco, ¿sabes? A destrozar todo, entonces... Uh... ¿Hay fiesta delante? ¿Dónde dejamos el coche? No lo sé. Y si la pregunta cuando sale un viernes noches, en plan... Ah, más adelante. Hacia la derecha, vamos bien. Vale, vale, vale. Si le das a la M, sale. No hace falta que salís de fiesta para perder el coche, eh. Te vas al super o lo que sea, entre todo el barullo... Oye, ¿dónde aparcamos? Ya ves. Eso es muy típico. Esas preguntas siempre me han hecho muchas gracias. No sé por qué. Soy imbecil. Bueno, pues nada. He invocado al... Tal como la conocíais, con el caos, los bandidos... Esa época ha pasado. Si no os oponéis, esta podría ser una era de orden, de paz. Solo debéis entregaros y prometo que vuestras muertes serán rápidas. E indoloras. Bueno... ¿Os gusta mi discurso? Por cierto, la última parte era mentira. Voy a pasarme mucho rato a torturantos hasta la muerte, chusman mentidos. Y lo disfrutaré aún más porque... Ah, no debería decir más. Tengo un secretito que... ¿Sabéis qué? Mejor que no lo sepáis. Probablemente solo sirva para confundiros. Chao. Pues nada. Que iba yo a comentar en plan... Bueno, viniendo de Jack el Guapo a lo mejor lo de Indolora y automáticamente él irrumpe, ¿sabes? En plan... Pues va a ser que sí. Ah, pero, 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 pero... Debajo. Que me he bajado sin querer. Go. Uno. Cero. ¡SANTUARI! Ciudad principal de los santos. Sí, bueno. De los santos francotiradores, o como el te... Villabandidos, eh. ¡Bien hecho! Villabandidos. Me alegrará ver un rostro conocido cuando convierta ese sitio en cenizas. Ah. Y he decidido contarte mi secreto más adelante. Cuando te lo merezcas. Mmm... Vale. ¡Hola! Así es. Así es. Mira, necesitamos tu ayuda, pero lo primero es lo primero. Conecta ese núcleo energético al generador de escudo. ¡Uy! ¡Hacho! ¡Yo! ¡Go! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¿Y ahora qué señor? ¡Hola! Hablo con el Teniente David. Bienvenido a Santuario. Ahora busca a Roland. Vale. ¡Che! Misión completada. Let's go. Capítulo 5. Plan B. A ver, espera. Voy a ver qué me acaban de dar. Vale. Yo me quedo aquí viendo cómo... nos bombardea. Nunca regreso de su misión de reconocimiento secreta. Dejo instrucciones muy concretas para esta contingencia que tú nos puedes ayudar a cumplir. Habla con el mecánico de la ciudad. Mierda. Digo... Maldición. Nolan necesita tu ayuda. Sin ti, los invasores carmesíes no tienen ninguna oportunidad contra Jack. Averigua a dónde ha ido Roland. Santuario. Erigido sobre las ruinas de la mejor nave minera interplanetaria de la Corporación DAL. Ahora un refugio para ladrones, asesinos y marginados. Ah, qué bien. Hola. Lo ha interrumpido. Sí, sin querer. No he pensado que sea fuera. ¡Joder! ¿Eres de Hyperion? He oído que sois todos robots y que coméis metal de la basura y demás. Ah, qué bien. Máginas letales. Sabía que vendríais a por mí en cuanto Roland no estuviera. Si habéis venido a matarme, seguramente debáis saber que... ¡Nunca me cogerás vivo, escoria robótica! Madre mía. ¡Motorízate! Espera un momento. ¡Vale! Cuélgame boca abajo de un poste telefónico. ¡Hala! Me he quedado atascada. ¡Cuéntame miel y déjame morir lentamente bajo hormigarañas hambrientas! Pero... ¡Tú no eres un robot de Hyperion! ¡Eres de los que gustan la cámara! ¡Es como ver un unicornio! ¡Ay! Pues... Muy bien. Ya hemos llegado a Santuari y parece que tenemos aquí a un señor un tanto extraño. Sí. Nos ha comparado con un unicornio. Sí. No sé si aterrorizarme o sonrojarme. La verdad es que sí. Pues bueno, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. ¡Muchas gracias por este capítulo! Un capítulo más. Y... Nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Hasta pronto, gente. ¡Chao, chao!